Sí, el divino, Francisco Rodríguez. Francisco, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Desde qué ciudad en este momento? Ubicado en dónde? Ibagué. En Ibagué. ¿Eso dónde está específicamente, Francisco? Queda en el centro de Colombia. Digamos que está pegado a Bogotá. Ah, ok. Óigame, Francisco, y le ha tocado duro, ¿verdad, estos días? ¿Están en este momento en toque de queda, verdad? Sí, estamos en toque de queda y va para más. Se esperaba que el primero de abril ya volviéramos a entrenar, pero el gobierno ha puesto toque de queda hasta el 13, entonces no se va a poder. ¿Cómo está en ese momento pasándole a usted, por ejemplo? ¿Qué ha tenido que hacer? Sabemos que está ya solo, ¿verdad? Sí, ya en este momento le estoy hablando hasta las sillas. No, más o menos duro, a veces aburrido y pues hace falta ir a entrenar y ver a los compañeros, hablar. Yo creo que son como las incomodidades más grandes y por otro lado, pues comprarlo todo para acá, porque sí nos prohibieron, obviamente por prevención y por parte del equipo sí fueron muy, como muy tajantes con que no se pueda salir, pero ni a ir al supermercado. Divino, digamos, ¿cómo es tu día? ¿A qué horas te levantás? ¿A qué horas empezás a hacer ejercicios? ¿Mantenés esos horarios de desayuno, almuerzo, cena, merienditas? ¿Cómo es eso? Porque ya yo sé que hay que tener muchísima disciplina para estar uno solo y ahí levantando pesas y corriendo y motivándose uno mismo. Bueno, ahorita para, digamos, ser sincero, trato de levantarme lo más tarde que pueda, porque el día si no se hace larguísimo. Y en la parte de ejercicio no hay esas pesas y eso que se ve como en el Instagram de los famosos, pues aquí no, yo no cuento con eso. Las áreas comunes del condominio no se pueden utilizar, entonces pues el gimnasio y la piscina, las áreas verdes que es donde uno tal vez podría hacer como más cosas, no se pueden utilizar. Entonces, pues es lo que se puede hacer aquí en la casa con el cuerpo de uno y todo lo más básico para tratar de mantenerse. Pero yo creo que a la larga, pues en todos los campeonatos, cuando se regrese, va a tener que haber un periodo de reacondicionamiento físico y cada vez es más difícil que como que el fútbol en este campeonato, por lo menos, vuelva a su normalidad. Francisco, buenas noches. ¿Hasta qué hora les permiten salir, por ejemplo, ir al supermercado, pero hasta qué hora ya no pueden salir? A las 7 de la noche empieza el toque de queda hasta las 6 de la mañana. Francisco, ¿cómo te llevas con la cocina? Porque he visto ahí alguna que otra pasta recalentada, pero ¿cómo te estás llevando con eso? Puede ser también un poquito problemático, ¿no? No, al principio empecé por lo más básico, pero ya estoy haciendo cosas más complejas y ahora que sobra tanto el tiempo ahí voy experimentando. Cuando me sale mal, no lo subo a Instagram, obviamente. Me sale un poquito más bonito, ya son las fotos que subo y que el país me comenta. Métale, métale esas recetas. Francisco, yo creo que es la primera vez, ¿verdad? Que usted y yo, y bueno, yo creo que a nivel mundial nos enfrentamos a algo así, ¿verdad? Un toque de queda. Bueno, allá es más estricto, más restringido. Acá en Costa Rica hasta hoy se determinó que a las 10 de la noche no pueden haber carros afuera y demás. Pero de verdad, es complicado cómo llevarlo y estar encerrado y usted solo allá. La parte mental, porque yo creo que llega también como a afectar estar solo. Usted lo decía ahorita en Son de Broma, que ya le está hablando hasta las sillas, pero en algún momento tiene que llegar a afectar. No, bueno, es en broma, sí, pero no está tan aliado a la realidad. Sí afecta, afecta bastante. Creo que, gracias a Dios, esto es una era donde la comunicación, pues, es mucho más fácil. Yo paso llamando a mi novia, a mi mamá, a mi papá, y yo cuando veo el teléfono, ya hemos hablado una hora y yo quiero seguir hablando. Porque si estar como solo y no hablar a nadie, no tener como esa relación o ese calor humano, yo creo que eso hace falta a cualquier ser humano. Y tener que, pues, yo no soy mucho de salir y antes, pues, yo me sentía como en la normalidad de ir a entrenar y yo me quedaba en la casa. Pero una cosa es sentir esa obligación o ese que uno se siente como encerrado al no poder hacerlo ya por una ley y es diferente a no, digamos, decir que prefiero que armen a casa, pero por voluntad propia. Bueno, y lo que quisimos fue estos minutos, Francisco, poder establecer esta comunicación con usted, porque obviamente lo sentimos como de la casa y obviamente también para que usted se sienta con un poquito de Costa Rica allá en Colombia, en un momento tan difícil y en donde me imagino también debería, debe estar seguro deseando estar acá con su familia, volver a pasar los momentos acá con sus, no sé, con sus seres más cercanos. Claro, claro, no, súper contento. Más bien si me quieren llamar todos los días, estoy diciendo que me digan. Y no, mandar un saludo igual a mi familia, a mi novia, que yo creo que hoy iba a ir en representación mía al programa. Yo le dije que no, que no se molestara. Y no, mandarles un abrazo a ustedes y ojalá que nos veamos muy pronto. Un abrazo divino. Un abrazo. Un abrazo, Francisco. Manda fotos, manda fotos de la comida. Gracias. Una receta divina. Una receta. Gracias, de verdad. Vamos a tomarnos una foto, de verdad. Vamos a tomarnos una foto aquí para el selfie. Y así con esta foto nos vamos a la pausa. Allá estamos, a la cuenta de tres, dos, uno. Y nos vamos a la pausa. Ya regresamos.